1.100 artistas guanajuatenses presentarán 24 proyectos con los que participarán en el Festival Internacional Cervantino. Del 8 al 26 de octubre presentarán danza, música, teatro y artes visuales en Guanajuato Capital, León, San Miguel de Allende y Celaya. Estos son algunos de los participantes. La agrupación El Circo Contemporáneo, dirigida por el ganador del Premio Nacional de Danza, Mauricio Nava, serán los que abran la cartelera guanajuatense con la presentación de su proyecto La Vitrina 4.1, con la que pretenden hacer reflexionar al público a través de la danza multidisciplinaria durante 24 horas. También se contará con la presencia de Bobby Kapp y San Miguel Jazz Cats, dos ejemplos de la escena jazzística de San Miguel de Allende. Mientras que Gato Negro Jazz Manoush rendirá homenaje al guitarrista Django Reinhardt, transportándonos a los años 30, evocando a los gángsters y cabarets. La creatividad del Grupo Leonés de Teatro Luna Negra estará presente cuando rindan homenaje a Andrés Enestrosa, en una historia que habla de tradiciones y costumbres de los nahuales. ¿Qué pasa cuando una vaca se siente mariposa? Teatro de Mediado aborda de manera divertida e inteligente la diversidad, la tolerancia, la aceptación de lo diferente y la realización de los deseos. Danza Contemporánea de León desarrolla con un lenguaje físico y emocional la pasión, el odio, la indiferencia, la complicidad, la traición y la vejez, inspirados en la música de Händel y Mika Bayanio. Otra de las presentes será la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, que reúne jóvenes músicos talentosos del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Presentará un repertorio de alto nivel que incluye solistas regionales, nacionales e internacionales. Eugenia Cano y su Teatro Calípatos presentará Los Dientes de León, basado en la mitología hindú, que cabila entre apostar por la vida o matar para renacer. Como ya es tradición, la Banda Sinfónica del Estado, la Banda Los Paladines de la Tradición, la Banda Juvenil del Estado de Guanajuato y la Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música de Limba estarán presentes en la Fiesta del Espíritu, donde tocarán una gala de ópera del repertorio tradicional y obras de Mozart, Bellini, Bisset, Verdi y Puccini. Los tiempos pasados no pueden faltar a la cita cervantina. Hace 41 años comenzó la aventura, explorando con distintos instrumentos, tanto modernos como antiguos, lo que ha provocado que cuenten con un repertorio generoso. También se presentarán Ensamble Sefirus, Ciudad Interior, Duo Chac, el Ensamble Barroco del de Muj, Chanchullo Cultura y Arte, Provincia Flamenca y Factatum Escena. En el Cervantino también hay espacio para artes visuales que se generan en Guanajuato, por lo que se expondrá la obra de Luis Camarena, Museum Proyecto, en el Museo de Arte Olga Costa y José Chávez Morado. Ahí mismo, Oscar Rafael Soto exhibirá sus composiciones imaginarias y los macros de un universo de Salvador Alejandri. José Luis Méndez Ortega y el Gabinete de Monstruosidades, Tradición e Innovación en la Gráfica Contemporánea se expondrá en el Museo Casa Diego Rivera, una muestra de lo terrorífico, lo onírico, lo subconsciente y lo irracional. Finalmente, Urbanografías, una colectiva del taller de gráfica del Centro de las Artes de Guanajuato y de la Escuela Adolfo Prieto del Centro de las Artes de Nuevo León, un grupo heterogéneo de artistas, grabadores y creadores en el área del arte urbano, en especial de graffiti. No te pierdas la participación de los guanajuatenses en este Cervantino. Kenia Velázquez, Zona Franca.